Buenos días, nos encontramos con el diputado Juan Antonio Esparza. Diputado, bueno, pues hoy hay una modificación en la ley del estado de Aguascalientes. El matrimonio, antes a los 16 años, con el permiso de los padres, hasta donde tenemos entendido los ciudadanos de Aguascalientes, bueno, pues podrían contraer matrimonio. El día de hoy hay una iniciativa de usted precisamente. ¿De qué trata esta iniciativa, diputado? Bueno, bien, mire, desde la modificación de la ley de los niños, las niñas y los adolescentes, a nivel nacional, la ley general, se especifica que para efecto del matrimonio, la edad que deben de tener los jóvenes mínima para poder casar, es la de los 18 años. El Código Civil en Aguascalientes establece a 16, con la ley general, obliga a los congresos locales a tener que seguir armonizando y modificando todas las leyes que tengan que modificarse en relación a poder hacer dicha armonización. Por tal motivo, se hizo necesaria la modificación en el Código Civil del estado de Aguascalientes. Ya habíamos hecho una reforma en lo que tiene que ver en la Constitución hace unos meses. La reforma en uno de los artículos de la Constitución, donde ya se establecía que dejaran de ser los 16 para convertirse en los 18. Sin embargo, en el Código Civil no había sido el caso. Haciendo la revisión del Código Civil, vimos que sí, estaba la incongruencia. De tal forma que, de acuerdo a los acuerdos internacionales que existen, en donde los distintos países que los han suscrito, están pugnando porque no se den los matrimonios en menores de 18 años, puesto que se ha establecido por estudios que se han realizado, que cuando la mayor parte de los casos, el fracaso en los matrimonios se da cuando no tienen una madurez psicológica para contraer dicha responsabilidad. Aparte, hay otras acciones que se suscitan en relación a no llevar un matrimonio como lo vemos en las sociedades comunes. Es decir, a partir de hoy, ¿podría ya definirse que los jóvenes ya se casarían a los 18 años? Sí, a partir de que se apruebe el dictamen que está por subir en un momento más, dejaría de ser factible que los jóvenes se pudieran casar menores de 18 años. En el Código, hasta ahorita en este momento, establece que con el visto bueno de los padres de familia pueden casarse hasta de 16 años de edad. Ahora, como se presenta la iniciativa, ya no habría esa posibilidad ni con el visto bueno de los padres de familia. No habría justificación para que puedan darse los matrimonios civiles de los menores de 18 años. Es decir, ¿y también en los matrimonios de otro sexo entraría esta ley? Bueno, en este momento el Código Civil no contempla todo tipo de matrimonios que el matrimonio. El matrimonio normal, como lo conocemos, no existe otra figura de matrimonio en el Código Civil. Lo que estamos modificando es el actual Código Civil, cómo se concibe el matrimonio en este momento en el Código Civil. Estado, muchas gracias. Te agradezco.